de la escuela de Gutiérrez María Solito de Chichigalpa María el combate es en 106 libras María María muchas gracias bueno ahí está Chichigalpa a la escuela del profesor Priseño que pelea verdad el muchacho Wilber con Foreman es la primera vez a lo mejor puse a montar pero es la cara más adelante la segunda oye la segunda pelea de Vega ante Foreman así que María Solito de Chichigalpa ante Evelisse Bravo de Tipitapa ahí está Evelisse Bravo combate en 106 libras última pelea de hoy miércoles de boxeo de Onofra Ramírez hoy miércoles 14 de febrero primer round Evelisse Bravo está ahí ante María Solito de Chichigalpa la barra atrás ahí María Solito de Chichigalpa por ahí escucha alguien que dice dale a Maduro aquí apoya a María o a Evelisse a María Solito a la mamá ¿dónde está la mamá? una buena pero todo Tipitapa también va apoyando Evelisse Bravo y aquí está Chichigalpa apoyando a María Solito que habla de la camisa blanca Evelisse Bravo es de la escuela Andrés Gutiérrez de Tipitapa ha finalizado el primer round aquí está María Solís Evelisse Bravo amigos en la escuela Andrés Gutiérrez de Tipitapa buena bolsadora Evelisse Chabala con el gran recorrido en la bolsera materna y caragüenza bolsera femenino hay que meterle al torneo este año femenino este año la escuela Andrés Gutiérrez amigos tiene que llevarle al torneo torneo femenino Evelisse Evelisse segundo round segundo round segundo asalto Evelisse Bravo y María Solís ando con la derecha María Solís ahí Evelisse Bravo Evelisse está más acostumbrada a trabajar en los corporales y no he visto en este momento combinación de manos Evelisse Bravo Yad Yad de parte de Evelisse la chabala se mueve está María Solís se mueve está María tiene buen parado la Chichigalpa Ese es un Yad el Guantú le dice por ahí Walter Gutiérrez Evelisse Bravo ando con la derecha María Solís ahí ante Evelisse Bravo Buena derecha muy bien de parte María Solís ahí Evelisse Bravo ha finalizado el segundo round de la escuela a Aníbal Gutiérrez vamos ya a la recta final de este de este combate y el programa a la misma vez último asalto de miércoles de boxeo así que este es el quinto programa de miércoles de boxeo como siempre Onofre Elito Ramírez haciendo y su meta proyecto es este año llegar a creo que a 600 programa boxítico en el 2023 o sea el año pasado miércoles de boxeo realizó un total de 590 con programa ahí están haciendo el conteo de protección a la boxeora de Chichigalpa María Solís recta final de este tercer y último asalto Chichigalpa de azul tipi tapa de rojo no más señores este combate finaliza ahí pasando la historia aquí ya con 15 combates 15 combates y así vamos a escuchar ya el fallo oficial quien sea la victoria y por supuesto vamos a tratar de buscar algunas palabras de de Walter Gutiérrez vamos a ver ya el fallo quien sea la victoria aquí felice bravo de tipi tapa gana 3-0 alisa bravo vamos a tomar aquí la foto ahí quédense ahí quédense por favor ahí ahí y